Sean ustedes bienvenidos a esta programación, soy Roy Irmuñoz, director del Ministerio Criptolibera Internacional, el cual le presentamos a usted el canal de televisión Criptolibera TV. Para mí es un honor presentarles este instrumento que Dios va a usar para, a través de él, testificar las maravillas que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está haciendo en todos estos seminarios y congresos a nivel mundial que se están realizando en este año. Esto es algo maravilloso, histórico. El mundo debe saber de lo que está haciendo Jesucristo en estos tiempos. Incluido pastores, cristianos, minerales, deben saberlo. Está haciendo maravillas, maravillas. Y esa es la razón de este, su canal de televisión, Criptolibera TV, Criptolibera. Compártanle a todos sus amistades sobre este canal. Noticieros de todo lo que es de Cristo y Verdad. Como usted sabe muy bien, estamos en más de 30 países, en los cuales tenemos cientos y cientos de alumnos. Mil de alumnos que se están entrenando en guerra espiritual, los cuales ahora, junto con los maestros, se están realizando seminarios en todo lugar, en todo, en todo barrio. Cacerío, casa, oficinas, montañas, iglesias, seminarios de guerra espiritual, instruyendo al pueblo de Dios en esta área tan importante, el cual había sido bastante descuidada. Estamos en una guerra espiritual y nosotros somos los únicos capacitados en el poder de Jesucristo de confrontar las fuerzas del enemigo, el reino de maldad. Por lo tanto, mi hermano, apoye esta gran obra y únase a esta organización de Criptolibera Internacional, el cual ahora le presenta a ustedes también lo que es el canal de televisión Criptolibera TV. Sean ustedes bien bendecidos, nuestro Señor Salvador Jesucristo, esperando que usted se una y también se entrene en este ministerio, en estas clases de guerra espiritual. Y también si ustedes desean seminarios que se dieran en su iglesia, en su casa, contáctenos para darle ese servicio completamente gratis. Esta es una obra de Nuestro Señor Salvador Jesucristo para usted. Así que le damos gloria a Jesucristo por esta gran estrategia, esta programación de canal televisión Criptolibera TV, CRIP TV, testimonios, entrevistas, todo sobre guerra espiritual. Bendiciones. Bye. Gloria a Jesucristo.